Desde 1997, Rosa y Josué se incorporaron al movimiento de la agricultura urbana con apenas unas pocas aves y algunas plantas ornamentales. Entonces, el traspatio de la vivienda se utilizó para fomentar la avicultura, pero también para la crianza de peces, cerdos, conejos, al tiempo que pequeñas parcelas eran destinadas a los condimentos frescos, plantas medicinales, frutas y vegetales. Para ello, se usó incluso el techo de su casa como alternativa de producción creativa y eficiente. Así se hicieron a una terapia ocupacional que rápido se multiplicó en el barrio. En el cumpleaños 90 de nuestro querido comandante Fidel, hicimos 90 patios, patios muy lindos, muy buenos, que todavía se mantienen y que fueron visitados por la Federación de Mujeres Cubanas porque en eso siempre ha sido mi brazo derecho. Por la diversidad, la correcta utilización del reducido espacio, el aporte a la comunidad y la capacidad de autoabastecimiento familiar, este patio ya ostenta la quinta corona de la agricultura urbana. Sus resultados productivos se deben al trabajo sistemático de sus protagonistas y la aplicación de la ciencia y la técnica. Este matrimonio logró crear su propia tecnología para el cuidado animal y del suelo, empleando básicamente humos de lombriz y el microorganismo germivit, que deviene de una técnica japonesa. Da muy buenos resultados en los animales, ya que como probiótico le trabaja en el trato digestivo del animal, le incrementa la flora intestinal, vaginal y bucal y lo prevé de cualquier tipo de enfermedades. Hacemos cada tres meses una feria ecológica en la comunidad a la venta aquí, pero de bajo precio. O sea, que es un precio que todo el mundo pueda llegarle y comprar los productos. Rosita y Josué trabajan con los niños para incentivar desde las primeras edades de la vida el amor por la agroecología y el autoabastecimiento alimentario. Y como si el trabajo no les cansara, siguen innovando. Recientemente crearon su propio biodigestor y ya iniciaron las producciones de vinagre y vinos. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.